Super bailazo de feria anual en Santa María en Duayaco, de Pozcolula, Oaxaca, en honor a la Santísima Virgen de la Asunción, lunes catorce de agosto, nueve de la noche, porque tú lo pediste, llega con ritmo y sabor, el grupo Proyecto Show. Qué fácil era perdonar, qué fácil era de decir. Con ritmo y sabor, Proyecto Show. Dices de darnos un cariño ilegal, apoyando donde nos tenemos que adorar. Alternando toda la noche, con el DJ de moda, y tocando los éxitos del momento, DJ J.C. Preventa 80, taquilla, cien pesitos, no faltes. Lunes catorce de agosto, nueve de la noche, bailazo de feria, en Santa María en Duayaco, invita a la autoridad municipal, asiste, diviértete y coopera. Evento con el sello y garantía de Representaciones Artísticas Denver.